El movimiento ambientalista guardabarranco de juventud sandinista dio inicio en la ciudad de Estelí, la campaña Yo Adopto a un Árbol por Amor a Nicaragua. En esta participaron jóvenes deportistas, adolescentes de la belleza esteliana y población de Estelí. Los jóvenes destacan la trascendencia de esta campaña para la vida misma, porque la naturaleza es vida y es nuestro deber adoptar un árbol. El movimiento ambientalista, el movimiento ambientalista de alegria del filmeámérica, en todo el partido, abandonada otra hacha, Recordemos que la naturaleza nos da los alimentos y los elementos esenciales para la vida, por ello debes adoptar un árbol, cuidarlo y protegerlo, ya que al cabo de unos años será millones de árboles. Desde el departamento de Esteli con la colaboración de Luisa Ruiz, Atena Ruiz, Noticiero 6.